Ella me propuso el trabajo. No entiendo. Venga, brindemos. Por mí. Venga, Chris, que luego te lavas la boca. Que tu chica no se va a dar cuenta. Julie sabe que estoy aquí. Mentira. De verdad, ella sabe que estoy aquí. ¿Cómo es que te reuniste con ella? Fui a almorzar. ¿Y tú por qué cuernos almuerzas con esa horrorosa? Es que hoy es su cumpleaños y sé que ella está sola, entonces fui a almorzar con ella. No estoy entendiendo. Amor, Laia y yo terminamos como amigos. ¿Sí? Ahora mismo me vas a decir dónde está Maripaz. Mister, mister, señorito, cálmense, ¿sí? En esta casa Maripaz no está. Porque aquí entre nos la enamorada de Gilberto debe tener como 400 años. ¡Ay! ¿Quién eres tú? ¿De dónde saliste? Ah, ya sé. Yo te vi ayer. Ay, sí. ¿Cómo estás? Soy Olinda Zapayal. ¡Gracias!